Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Soy Catarina Pérez, este es su canal Piñata Celebración y bueno, hoy estoy aquí para compartirles una torta que acabo de terminar de una mujer personalizada y les voy a explicar más o menos qué es lo que he trabajado aquí y bien, esta es la figura que he modelado personalizada y esta torta como ven es muy fácil, es muy sencilla porque son dos pisos de torta que no llevan nada solo las letras del cumpleaños esta flor que la he realizado con wafer, paper o papel de arroz también y la figura que ha sido personalizada en base a la persona que me mandaron esta foto con esa ropa y bueno, así tal cual como la veo entonces ustedes para hacer este tipo de figuras les voy a dejar videos que son relacionados o que les va a servir de base para modelar cualquier tipo de figura sea hombre, mujer, niño, niña, de pie o sentado y también les voy a dejar videos que les van a servir a modelar caritas ya sea utilizando moldes o sin moldes el tema de los moldes es de que obviamente como son moldes va a salirles siempre la misma cara cuando ustedes tienen que personalizar una cara pues lo bonito es de que saquen la cara de la persona si no les va a salir siempre la cara de tipo de una muñeca de una Barbie entonces yo creo que lo mejor es que ustedes aprendan a modelar con sus manos sin necesidad de utilizar molde pero si ustedes están comenzando recién pues no es mala la idea de usar moldes porque también les va a ayudar a agarrar prácticas sentirse más seguras y también a sobre el molde modificar alguna que otra facción para lograr asemejar las facciones digamos de la persona o del personaje que ustedes quieren sacar en la figura a partir de un molde que tiene una digamos una base perdón, una cara base por ejemplo generalmente en la cara de los moldes está como una cara tipo de Barbie tipo así con el perfil tipo de Barbie y bueno eso aquí lo único que no es comestible como ven son las pestañas todo lo demás sí esta figura tiene dos sticks en las piernas y uno que va del tórax hacia la cabeza y nada más bueno como ven todo lo demás es muy simple muy sencillo este es por atrás la figura para que la vean como es que se ve por atrás el vestido que es el mismo corte de la parte de adelante para hacer este tipo de apliques en los vestidos ustedes tienen que primero estirar el fondant de base o de fondo que quieran por ejemplo negro pueden ser colores generalmente si van a utilizar un fondo claro los apliques tienen que ser fondos oscuros para que se noten si van a utilizar un fondo claro como en este caso aplique yo el blanco los apliques que hagan encima tienen que ser colores oscuros para que se puedan apreciar bien como ven aquí el celeste el rojo y el verde aquí lo único que tienen que hacer es estirar su fondant bien no tan delgado no tan fino y luego digamos ustedes moldear con sus manos o hacer pequeños figuras que quieran colocar en ese fondant que finalmente va a ser la tela del vestido con la que van a vestir a sus figuras entonces por ejemplo pueden colocar círculos cuadrados o pueden colocar flores o pueden colocar líneas o cualquier diseño o cualquier figura y una vez que ya tienen todo el fondant digamos una cantidad de unos 20 perdón 10 centímetros dependiendo del tamaño que necesiten cubrir del cuerpo luego lo utilizan el rodillo le dan un rodillo bien digamos lo estiran el fondant después de esos apliques estiran todas esas figuras que han colocado encima esos apliques y todo eso se va a como amalgamar se va a unir y va a quedar este efecto y ya ya tienen cualquier tipo de diseño o de forma de digamos de figuras que tengan cualquier tipo de vestido puede ser solo flores puede ser solo cuadrados solo círculos el fondo puede ser cualquier color como les digo y ya ya tienen material para poder vestir a sus figuras eso y nada más ok nada más ya les dije todo si todo lo demás está dicho bueno espero que les haya gustado que les sirvan esos tips que poco a poco les voy dando que son los tips que yo voy usando cada vez en cada torta que hago y nos estamos viendo prontito en un próximo video cuídense mucho bendiciones para todos y nos estamos viendo en un próximo video se despide esta señorita que se llama Lena bueno señora porque es una señora y feliz cumpleaños besitos chao chao